A partir de ahora voy a pasar a compartir una serie de diapositivas que contienen una información muy pero muy puntual, yo digo siempre que cada negocio debes hacerlo parado en fundamentos y esta información está planteada de esa manera y no en emoción, es muy raro pero muy raro que yo utilice, no sé, algunas imágenes con alguna frase motivadora a menos que la frase sea mía. No lo hago, voy a hacer los días viernes una reunión abierta, pública, para la gente que quiera ingresar, que quiera formar parte y bueno, para aquellos que quieran tomar acción inmediatamente, ni lo duden, me envían mensajes por privado y empezamos a trabajar. Gracias por ver el video. Al finalizar las dos semanas, a partir de ese momento vas a correr riesgo sobre tus beneficios y no sobre tu capital. Y en ese preciso momento recién te vamos a enviar la versión full, es decir, por un año completo, lo cual quiere decir que las dos semanas no van a estar incluidas durante el tiempo que lleva la licencia. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, hacerte una cuenta en un banco local. Lo que se busca es elaborar un circuito, según las restricciones políticas económicas que existan sobre el capital en tu país o en el lugar donde te encuentres. Este circuito básicamente es entrada de dinero, comercio, retiro de ganancias. Acá está tu computadora, un software, una plataforma que ofrece los activos que vamos a intercambiar. Claro que si eso lo hacemos de forma manual, lo haríamos muy, pero muy mal, como lo hace el 95% de la gente que pierde su dinero en este tipo de mercado. Y como el comercio de divisas es un negocio de suma cero, es decir, de la misma manera que funcionan los negocios convencionales. Si tenés un local de ropa, el pantalón que vendiste es el que no vendió la tienda del frente. Si no vendiste una camisa, pues la vendió tu competencia y vos no la vendiste. Otro dato importante es que todas las cuentas, ya sean procesadores de pago o plataforma de inversión, banco, lo que sea, estén a nombre de un solo titular. No vas a crearte una cuenta en un broker tan serio y tan estricto y que está bajo tremendas regulaciones, que es Hotforex, a nombre de un titular. Y vas a venir a depositar con la tarjeta de la ex esposa o del vecino o de un socio, porque ahí sí vas a tener problemas. Paso número 2. Agendar todos los datos, contraseñas, ID, todo, de una forma organizada en una agendita de casa. Algo que lo tengas ahí como si fuera un teléfono fijo, no lo vayas a mover. Pero no recomiendo tener este tipo de datos en la computadora. Paso número 3. Crearte una cuenta y además validar esa cuenta en el broker Hotforex, que es la plataforma de inversión, que va a disponer de todos los activos. Si bien tiene una amplia variedad, como pueden ser metales, materias primas, criptomonedas, acciones. Y para que lo hagas, bajo el patrocinio del proveedor del sistema automático, es decir, nosotros, debajo en la descripción de este video. Y ahí vas a encontrar un enlace que te va a ayudar directamente a la plataforma de Hotforex o a la página web del broker para poder crearte la cuenta. Número 4. Procesadores de pago. Es que según el país donde te encontré, tal vez tengas otras disponibilidades como procesadores de pago, como medios alternativos. Y yo te sugiero, sí o sí, tener como mínimo una cuenta en E-Teller, otra en Skrill y otra en Bitcoin, para poder utilizarlos como un medio para llegar a la plataforma de Hotforex. Número 5. Asesor experto automático. Cuando tengamos que instalar y dejar todo listo, sí o sí, seguramente que vamos a hacer una reunión Zoom privada, uno a uno, para poder ayudarte a dejar todo listo. Y 6. Utilizamos un servidor privado, es decir, no es necesario que tengas una computadora sofisticada, porque contratar un VPS significa básicamente contratar una computadora virtual. En el otro lado del mundo, lo hace a la eficiencia de un sistema de trabajo en el intercambio de activos, porque los servidores del VPS se encuentran muy cerca de los servidores de la plataforma de Hotforex. No sale más de 7 a 9 dólares según el plan que se eligió. Capital que se recomienda, aunque es un sistema bastante conservador, todas sus operaciones tienen parada de pérdida inmediata. De todas maneras, mi recomendación siempre va a ser es que si estás adquiriendo un software tan poderoso, bueno, ya hiciste las dos semanas de prueba, qué dudas te quedan. Podés utilizarlo a partir de 200 dólares, lo más que puedas, 500, 1000, 2000 dólares, 3000, 4000, y empezar a ver los rendimientos y la recuperación de la inversión que acabas de hacer en este sistema. Bueno, el software tiene una configuración que va aumentando el lotaje a medida que aumenta la cuenta, por lo tanto, trabaja con interés compuesto. La octava maravilla según Albert Einstein. Último mensaje, con esto cierro, para los traders, operadores del mercado de divisas, de acciones, de futuro, de opciones binarias, de pancho, de hamburguesa, de lo que quieran. El trading es para ganar dinero, no es para hacer de él una universidad. Bueno, este sistema de trabajo lo he diseñado para darle la mayor tranquilidad posible al operador o a la persona que quiera trabajar con este software. Los días viernes voy a hacer una reunión abierta por Zoom para que puedan consultarme y también mostrarle el estado de cuenta durante la última semana o bien durante el mes completo. Además de eso, cuando compran la herramienta, tienen dos semanas para utilizarla. En caso de que no obtengan beneficios, pueden pedir el 100% de reembolso. Y además, cuando se entrega la versión full, esto después de las dos semanas de uso, se entrega por un año completo. Por lo tanto, esas dos semanas que ya pasaron, quedan de regalo. A partir de entonces, el sistema automático aplicará el riesgo sobre las ganancias obtenidas y no sobre el capital. Si esto no se llama oportunidad, transparencia, pues no sé qué nombre más ponerle. Y para ustedes, señores emprendedores, bueno, el contexto que está afuera en este momento, agosto del 2020, es bastante predecible. Te cuento más lo que va a ocurrir en adelante. Van a crear un clima de aparente estabilidad. Se van a vestir de héroes. Van a reducir las tasas para que puedas sacar préstamos. Va a intervenir el Ministerio de la Producción. También a ofrecer oportunidades a nuevos emprendedores. Todo lo que sea necesario para endeudarte. Y después, o mejor dicho, en ese mismo momento, también ya están planificando la próxima crisis. Bueno, nada más para decir mi más sincero respeto para todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.